Gustavo Petrou sale en defensa de Pedro Sánchez tras ataques de Javier Milet. El gobierno de España llamó este domingo a consultas, sin edie, sin plazo, sin fecha, a su embajadora en Buenos Aires tras las declaraciones Milet y en Madrid sobre Sánchez, al que calificó de calaña. El presidente de Colombia, Gustavo Petrou, se solidarizó este domingo con el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, por lo que consideró ataques bárbaros, proferidos en su contra por el mandatario argentino, Javier Milet, que han causado un conflicto diplomático entre los dos países. El progresismo avanza en España. Mi solidaridad al presidente español ante los ataques cada vez más bárbaros de quienes no se han dado cuenta que condujeron al mundo a la enfermedad, el hambre, la guerra y la posible extinción de la vida con la crisis climática, expresó el jefe de Estado colombiano en su cuenta de X. El gobierno de España llamó este domingo a consultas, sin edie, sin plazo, sin fecha, a su embajadora en Buenos Aires tras las declaraciones Milet y en Madrid sobre Sánchez, al que calificó de calaña, y sobre su esposa, Begoña Gómez, a la que calificó de corrupta. Milet hizo esas polémicas declaraciones durante su intervención en la Convención Internacional de la Extrema Derecha organizada en Madrid por el partido de la ultraderecha nacional, Vox. Petrou también ha tenido rifirrafes con Milet, que incluso llevaron a que Colombia llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, Camilo Romero, el pasado 26 de enero, luego de que el mandatario argentino asegurara, en una entrevista con la periodista Patricia Janiot, que el presidente colombiano, es un comunista asesino que está hundiendo al país. Sin embargo, las relaciones diplomáticas regresaron a la normalidad el 19 de abril con una reunión en Bogotá entre el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y su homóloga argentina, Diana Mondín. En esa ocasión se zanjó la crisis diplomática causada por las reiteradas ofensas de Milet a Petrou y se acordó iniciar un nuevo momento de la relación bilateral. F.